En diciembre, el gobierno cubano lanzó una propuesta al de Estados Unidos, un programa humanitario conjunto de vacunación anti-Covid en un país del Caribe. Por ejemplo, Haití. Allí, en coordinación con el gobierno local, podrían llegar las vacunas y el personal cooperante de ambos países. Cuba tiene ya a casi toda su población vacunada y fue el primero del mundo que abrió sus escuelas con las niñas y niños desde los dos años vacunados. La iniciativa marcaría un hito, no solo como ejemplo inédito de cooperación triangular sur-norte-sur, Cuba-Estados Unidos-Aití. También podría ser el comienzo de una eventual nueva era en las relaciones internacionales. Antes a la perfecta, para un siguiente paso, la derogación del bloqueo a la isla. ¿Será todo un bonito sueño?